Esta escuela tiene bastante historia, fue una de las primeras escuelas que sirvió a la comunidad méxico-americana. Me llamo Victoria Orozco Martínez, orgullosamente soy la directora de Desavala. Lorenzo Desavala originalmente es de Yucatán, México, que vino a Texas. Fue uno de los primeros vicepresidentes y uno de los autores de la declaración de la República de Texas. Estamos establecidos en el corazón histórico de Magnolia. Ha estado sirviendo a nuestra comunidad desde 1920. Servimos a la comunidad hispana desde pre-kínder hasta quinto grado. Nuestros estudiantes representan todas las características de lo que representa Lorenzo Desavala. Muy inteligentes, muy establecidos, muy creativos. Representa nuestra comunidad. Estamos abiertos desde las seis y media de la mañana hasta las cinco de la tarde para servir a nuestra comunidad. Adiós. 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 Adiós.